Infragante, infragante encontramos a Manuel haciendo, o sea, esto no puede estar permitido nunca en la vida. Sí, sí puede, porque estoy comiendo y aparte estoy bajando al mismo tiempo, entonces... Pero no puedes comer restos de cheesecake sentado en una bicicleta, o sea, ¿qué te crees? Que la gente opine, que hubo té. Ok. O sea, porque después de comer esto, sí hay que quemar unas cuantas calorías. Exacto. ¿Te quieres ver? Bueno, pero primero es el deporte y luego la extrajadera. Órale. Ok. Ya dije. Salud.